¡Suscríbete al canal! 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 No, es que El que me peleó tenía una que que n Bueno, una que n n No, sigue en movimiento, sigue en movimiento Sí, vámonos, vámonos, vámonos Ya está reduciendo la zona Y nosotros aquí Checando las cosas aún ¿Por acá? A ver, déjame checar, déjame checar Ah, sí, cierto Pero sí, sí, está lejito, sé Me voy a adelantar tantito Para inspeccionar, a ver qué pasa Si hay enemigos o no Ahorita no escucho disparos Ahorita no escucho Ahorita todo está bien Sí, porque los zombies del beta nos van a confirmar si hay enemigos o no No, oye, 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 oye ¿Tú no están? ¿Eres van, salió, salió? ¿Ah, no, 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 no? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Sí, lo sé A mí me mató por atrás Me mató con un Naka Con una Que quién sabe Pero es así como que ya Ya me edito Como si fuera ya Sí, parece como si hubiera sido hacker Ya no, ya no sé El cuate se lo está rifando Que no lo maten Lo malo es que Lo malo es que pedí Es que mira Kevin Fíjate, yo perdí dos armas personalizadas Yo le di las gracias al cuate A Wilson, Wilson Ahora mi pregunta La padrón ya se va a ir No, no, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No cuate, cuate Lárgate, lárgate Si no nos vamos a revivir Quítate el arma, cuate Quítate el arma No manches No, no, no Vamos, regenerate Llegamos a tiempo Llegamos a tiempo Ahí pelea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, espérate Espérate Sí, lo veo Lo vi Lo vi No, pero no No manches A la máquina No, no, no Espérate Espérate, Hugo Y digo Y digo Beto A la máquina No 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 manches ¿Cómo podemos hacerle frente con una pistolita? ¿Qué pasó? Ya, ya lo mataron Yo sigo vivo Bueno, estaba vivo Ya, ya, ya llega el cuate Llega el cuate Llega el cuate Llega el cuate A vengarnos No ¿Por qué? ¿Por qué?